Realmente no se sabe exactamente quiénes fueron y dónde estuvieron, pero hay teorías. En plan, se sabe que estuvieron en la península ibérica. ¿Qué fue la civilización de Tartessos? Un pueblo que estaba en la península ibérica y que, bueno, parte de su cultura y de su civilización se quedó. Y la hemos ido heredando y, obviamente, modificando con el paso de las culturas, de las poblaciones y del tiempo. Estuvieron antes de la llegada de los fenicios y demás y, básicamente, fueron una civilización bastante interesante porque tienen comercio más allá del Atlántico y demás. ¿El sur de la península puede ser? El famoso tesoro, el Carambolo. A ver, es que es una civilización que creo que tampoco se sabe mucho. Y luego el famoso rey Argantonio, que eso me suena porque no saben si es un mito, si es real y ahí yo creo que hay investigaciones. ¡Suscríbete al canal! Digamos que hay muchas hipótesis actualmente y que no se conoce mucho sobre la misma. Nosotros como arqueólogos tampoco podemos fiarnos plenamente de la historiografía, imagino. Y, bueno, una parte importante es los datos escritos de contemporáneos y luego lo que podemos encontrar sobre el terreno. Pero, claro, hay que hacer balance de ambas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!